¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta me da muchísimo gusto saludarles desde acá desde Reynosa y pues el día de hoy con un entusiasmo especial estamos a un día y horas de que inicie esta jornada electoral y que tengamos todos y todas el derecho para ir a emitir nuestro voto. Y el entusiasmo viene encaminado a la expectativa que nos construimos independientemente de qué partido político vaya a resultar ganador pues simplemente en muchos casos pues serán cambios de personas, de pensamientos, de ideologías y simplemente esto nos genera expectativas siempre de manera positiva. Y de esta manera quiero iniciar porque no quiero dejar de pasar la fecha sin traer a ustedes un tema para la reflexión para que dimensionemos en dónde estamos paradas principalmente las mujeres en este momento y qué es lo que hay detrás de todo aquello que le permite a un gran número de mujeres competir en esta elección a cargo de elección popular. Y así quiero iniciar con este tema que he titulado los derechos políticos electorales de las mujeres. Inicio diciendo que el derecho al voto es un derecho con el cual las mujeres no nacimos ya algunas evidentemente después del año de 1953 que fue la conquista del derecho al voto bueno, las mujeres antes de ese año que ya contaban con la mayoría de edad pues no tenían el derecho ciudadano para votar mucho menos se pensaba en la posibilidad de ser votadas para un puesto de elección popular. Las mujeres votaron por primera vez en una elección federal en el año de 1955. Y esto ha marcado un antes y un después en la lucha de los derechos de las mujeres sin dejar de mencionar que para llegar a ese punto hubieron pues muchísimas luchas que a las mujeres les permitió el reconocimiento de la ciudadanía. Sí, anteriormente las mujeres pues no teníamos reconocido este derecho ciudadano que te permite, insisto, votar y posteriormente ser votadas. Posteriormente hubo un largo periodo, verdad, este, pues nada más votaban las mujeres. De hecho, votaron por primera vez antes del 55 en elecciones municipales, por ahí en Yucatán, porque se consideraba que las mujeres si podían hacerse cargo de su hogar, también podían llevar de una buena manera un municipio. Insisto, posteriormente se reconoció ya el derecho a votar a nivel federal. En el año de 1993 se empieza con aquel tema que a lo mejor algunos podrán identificar, que son las acciones afirmativas, que son las cuotas de participación de las mujeres. Era una medida para concientizar a los partidos políticos, un llamado de atención a los partidos políticos para que promovieran la participación de las mujeres al interior de los partidos y recomendaban que, pues, consideraran en sus estatutos la participación de las mujeres. Pero hasta este momento, esta simple recomendación, pues, no fue suficiente o no era suficiente, puesto que no tenía ninguna sanción. Era simplemente una recomendación. Insisto, no había ninguna sanción. Posteriormente, en el año 2002, ya se empieza a generar un poquito más de obligatoriedad en el tema de las cuotas. Se dice, bueno, vamos a hacer el 30 y el 70 en hombre y mujer. Posteriormente, 40 y 60. Y así, polatinamente. Estamos en 1955, 93, 96, 2002. En el 2009, en el año 2009, hubo un caso muy emblemático, que a lo mejor algunos recordarán y para quién no, pues, fue un caso en donde ya pareciera que las mujeres habían logrado ocupar puestos públicos y la participación era genuina. Sin embargo, ocho mujeres que habían participado por un puesto, al llegar o resultar ganadoras, renuncian. Y el puesto fue ocupado por su suplente, que era hombre. Así es que, pues, bueno, quedó exactamente igual. La participación de la mujer fue anulada. Fue simplemente una simulación. Porque al final, el puesto y la decisión estaba en manos, o estuvo en manos de hombres. A partir del 2011, y viendo ese antecedente, pues, bueno, por ahí se inicia un procedimiento judicial que concluyó con que las candidaturas que eran asignadas a mujeres también fueran, las suplentes también fueran mujeres. Esto, pues, para prevenir ausencias o renuncias que también quien fuera a ocupar el lugar principal o del cargo por el cual se estaba compitiendo, fuera una mujer. Así llegamos al 2014, en donde se empezó a hablar de la paridad de género. 50% mujeres, 50% hombres, en puestos de elección popular. Diputaciones locales y federales. Yo considero definitivamente que la representación de las mujeres tiene una finalidad. Así como la representación de grupos indígenas, de grupos de la diversidad. Todos estos grupos que buscan tener representación ante los congresos, pues, tienen a su vez derechos que representar y deudas que saldar con la comunidad que están representando. Posteriormente, llegamos al 2019, cuando se hace la reforma paridad de entorno, que viene a cambiar esta reforma que es a nivel constitucional, que es obligatoria. Esta reforma viene a establecer la participación de las mujeres a nivel público, 50 y 50, pero no solamente en los cargos de elección popular, sino en todos los cargos públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, local, federal y estatal. Absolutamente en todos. Entonces, se busca de esta manera, es una acción que va a facilitar la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país. Hablar de participación de las mujeres en tomas de decisiones es una cuestión de democracia, es una cuestión de legalidad, de justicia, ya que las mujeres somos la mitad, un poquito más de la mitad de la población a nivel nacional. A raíz de esto, que fue en junio del 2019, el tiempo que ha transcurrido, y con esta parte es con la que quiero concluir y hacer la reflexión, es que los congresos de los estados tendrían que reformar las legislaciones locales para que esta herramienta de participación de las mujeres a nivel estatal en todas las dependencias gubernamentales tuvieran 50% mujeres, 50% hombres. En Tamaulipas hemos pasado dos legislaturas con paridad, sin embargo, no se ha adecuado la ley estatal en este sentido. Definitivamente es una deuda que nos están dejando nuestras legisladoras independientemente del partido, porque todas ellas, todas las que están llegando, todas las que llegaron y las que van a llegar, lo han hecho en base a todas estas acciones que años atrás han venido trabajando muchísimas mujeres. Entonces, insisto, esta deuda yo espero que la próxima legislatura, que definitivamente va a estar integrada por 50% de mujeres, como en el presente, se den la tarea y cumplan con sus obligaciones que, insisto, ya está establecido a nivel federal y por justicia, por retribución a todas las mujeres que en su momento lucharon por la conquista y por el reconocimiento de los derechos políticos electorales, trabajen en esta reforma de paridad en todo. Y se les dé a todas las mujeres tamaulipecas la oportunidad de ocupar puestos de decisión a nivel estatal, que definitivamente serán en beneficio de todas las mujeres y niñas que vivimos en este maravilloso estado de Tamaulipas. Así me despido, agradeciendo a todos su amable atención, sin recordarles a las mujeres el compromiso que tenemos el próximo domingo de ejercer nuestro derecho al voto. Muchas gracias. Hasta la próxima.